para que gane mañana yo vi que el dijo chequea moreno la reina de tantaleta comenzó no fue con jimmy no espérate comenzó con jimmy cuando corren una última cuando que hace un aniversario si el aniversario yo la cogí comenzó ahí la primera dos fue con jimmy que dijeron que fue una pila después la pusieron a carlos y ganó el 1.100 le dije que también fue una pila no 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 espérate el que la comenzó la racha fue dime en una última que iba en el aniversario en el aniversario ahí fue que comenzó después la ganó jimmy otra vez y después villalobo y villalobo después villalobo la ganó como dos veces subiendo de reclamo 225 a 300 estos son los mismos y en la reta de diálogo ese es el feliz no es un drum ¿cómo llame de él? para hoy no sé cómo se llama el mío que es rapero no te voy a dar mi idea de otro no es simple señores no es simple se volvamos a Leonel dadilo entró por atrás dadilo es un bandido ¿hasta con calo para decirlo? sí una cosa no tiene que ver con la otra no dadilo es para que no estén jodiendo no tú sabes los pitticos se los lleven los pitticos se los lleven si pues esto va a decir una vaina pero eso que Daniel lo va a hacer está muy mal porque él tiene que dar la cara porque hoy fue presidente claro los pitticos se los lleven los pitticos señores estamos activos pero si coge la silla ponte en un lado ahí no sé bacano te quedes de aquí jale que bacano para el 10 centavos quíteme al frente para que termine pero eso fue lo que le me dio yo no vio a poner la primera Cristian ponte más para acá ponte más para allá ni la primera ni la segunda ni la quede así es yo abre más abre más yo me fui un sueño tan personal que yo no vi las primeras décadas de acá está muy pertinente un poco lo que te pasa vamos a la cuarta de comida se te cambia se te cambia un ratito Elena me dijo que no me pongas para muy cerca que me voy a manejar que estamos no es lapicero dame un milón ahí eso se esconde vamos a esperar que entre en 20 y arrancamos en la página si lo puedes compartir ya lo pillamos mirá a ver cómo se escucha el audio el audio señores cómo se escucha el audio antes de dar inicio mira Arnold si lo vuelve a decir puede caer preso señores buenas noches vamos a saludar primeramente a todos los que están en sintonía por el momento y vamos a esperar que entren en las demás personas elías tactú clinares ese tiene un botoncito que le dice empezaron a transmitir el primero que entra saludos a la internacional Goretti Goretti Roberto Frías saludos para José Orlando Hernández que está en sintonía Andrés Soriano el teniente Brito desde Brooklyn con nosotros también tenemos por aquí a Pedro Meléndez dice que se escucha muy bien Heriberto Pimentel con nosotros Omar Aquino el mocoso señores con nosotros también con padre tu y Heriberto Pimentel vamos a sacarlo entonces saludos para Arnold Quintero también Mario Andrés Peláez el hombre de la mata de lechosa con nosotros Héctor Ariza dice que está Fajau con del mar otro que no le dieron permiso para venir me dijo que venía desde Brooklyn le manda saludos a Titico Andrés Soriano saludos para Germán León la rana rana estás a tiempo para venir para la avenida España frente a la pesca estamos aquí mi hermano si lo dejan salir saludos para Italo Morillo el grun del gran Pocomán también tenemos lo comanda muy bien Andrés Peña Ferreiras con nosotros también y nos manda felicitaciones a todo el equipo saludos para Rafael Martínez con nosotros dice Andrés Soriano que posible cambio de jinete sombra gris mañana sombra gris posible cambio de jinete escríbame el porqué Andrés que no estamos enterados saludos para Johnny 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 el gran Johnny Balaguer que está también con nosotros en sintonía Andrés Peña Ferreira saludos hermanos también está con nosotros la mandarria Juan Julio Abreu quien acaba de entrar al live es Merlin Justo el aprendiz del momento en el hipódromo quinto centenario también con nosotros Juan Efraín Ozuna también está con nosotros saludos al padrote Ozuna Rafael Martínez con nosotros Pedro Núñez está en sintonía señores si Efraín Ozuna felicitaciones por las dos victorias que ya hacían falta realmente el martes y que sigamos por la racha ganador hermano de un fajador tenemos en sintonía por aquí también a Mata Luciano ese es Hipólito Luciano mi primo Tony desde Japón es entrenador del establo Corona inmenso y demás saludamos de nuevo a Héctor Ariza tenemos por aquí una legión grandísima de seguidores señores saludos para Shanti Colón el chino el bayuco con nosotros Shane Mosley señores hasta americano mi prima Nadie Rivera López quien está en sintonía también Arismendi Paulino mi hermano cuando que nos va a visitar por aquí saludos para Nick Abreu el pequeño Nick Andrés era el pequeño Nick señores vamos a pasar con Ricardo Valenzuela para que nos dé la palabra de bienvenidas a esta chercha hípica del día de hoy saludos a Salomón Cabrera quien acaba de entrar muy buena noche para todos los que están ahí viviendo la chercha hípica algo de un entretenimiento de nosotros los muchachos para despejar un poco la mente nada vamos a llevarle las mejores informaciones a cada uno de ustedes esperemos que mañana puedan aceptar ese pool que está sabroso nada que Dios me lo bendiga a todos y vamos a empezar de una vez saludos para Fausto O'Neill que está con nosotros también vamos a Kennedy Tejada también acaba de entrar entrenador del gran poco man y el establo vamos a pasar con Cristian Manuel el establo Adria Adria Santana me dijo Kennedy quiere saludarlos también y vamos a saludarlos porque me dijo no entrábamos a la chercha porque no nos saludamos el viernes pasado no Kennedy saludos para ti mi hermano saludos y bendiciones señores mañana sábado 24 hipódromo quinto centenario cartel número 59 con un pulpote en 854 mil 501 pesos con 69 centavos señores mañana láncese puede ser el día de cualquiera lo que hay que lanzarse apoyar el quinto centenario que ya están aceptando visitas usando el protocolo mascarilla distanciamiento pero mañana vuelve el cartel así que mañana puede ser el día de cada uno de cada uno de ustedes así que también quiero felicitar y darle gracias a todos los seguidores siempre de la página evolución hípica y la chercha hípica por siempre está ahí cada viernes de verdad gracias y agradecidos siempre bendiciones para ustedes siempre señores primera carrera 1300 metros yo me voy a quedar coño ey señores oye oye ese no puede perder mañana estoy desesperado por la laja no puede perder yo con mi amigo Julio Graviel Pérez alias el titico bueno muy buenas noches directamente muy buenas noches amigos muy buenas noches aquí desde la avenida españa transmitiendo como de costumbre todos los viernes la chercha hípica tratando de orientar y compartir con los muchachos aquí y esperando que pero den las mejores informaciones para el día para el día de mañana y el cartel que bastante equilibrado está ya lo saben pasen buenas saludos buenas noches vamos a dar un saludo a José Villalobo y quiero mandar una recuperación a José Tomás González que tuvo un pequeño recaído el otro día del grupo de manda hípica del concurso que se recupere pronto y que siempre estamos orando por él para que esté pronto en salud muchas gracias muy buenas noches fanaticada hípica como cada viernes aquí la chercha live directamente desde la avenida españa esperemos darle las mejores informaciones como de costumbre recordar que el viernes pasado prácticamente la mayoría de nosotros acertamos los caballos que ganaron en cada carrera le dimos al ejemplar gran thriller gran thriller también agir con rommel que tenía que tirarse el jockey saint crow como imperdible vir el guay primer candidato el gran nacho no hay duda seguimos por la ruta ganadora y lo dejo con mister pulpote estarín modesto de jesús dice héctor arisa que le tiene a bocón uno para tele enoja donde amable bien amable para san pedro dile que sí bueno señores muy buenas noches nuevamente aquí compartiendo con los muchachos otra entrega más de la chelsea épica live hoy viernes se va a correr mañana en nuestro hipódromo quinto centenario otro gran cartel esperamos llevarle las mejores informaciones como siempre pasar un buen momento analizando todas las carreras nuestros favoritos de cada uno y para que mañana la mayoría podamos acertar con los seis candidatos buenas noches y vamos arriba una vez si lo veo aquí buenas noches saludos para Gabriel González quien esté en sintonía también dame un segundito tenemos a Chanti Colón con nosotros a Leonel Alejandro Carrero claro mañana para la foto con Corintios oh Leonel Carrero Leonel Alejandro Carrero el entrenador del Lígalo saludos si ponga una y tranquilo vamos a comer saludos para Heriberto Pimentel dice que la línea negra de él mañana está en peso y el palo negro el duende marvado de verdad bueno saludos para domingo Rafael García Villar Luis Molina fisioterapia también fan destacado de nosotros en el día de hoy señores moreno estilo de este lado venimos para darle las mejores informaciones para el día de mañana retiros posibles retiros cambio de jinete líneas palos e imperdibles y nada señores vamos a iniciar con el desarrollo del primer evento de la tarde a manos de Ricardo Valenzuela vamos allá Ricardo señores en esta primera carrera no voy a abundar mucho solamente me gustan dos ejemplares Fashion Break número 2 y Tartaleta número 6 para mí con esos dos ya la carrera está garantizada yo entiendo que Fashion Break por la punta y si la dejan flotar fácilmente mete punta a punta ya ustedes saben Fashion Break y Tartaleta bien saludos para Domingo Correa Felipe también saludos para Juan Báez Mejía Pipe Báez Raymond Ozuna también está con nosotros Anuel Quintero si Julio te va a guardar lo tuyo tranquilo saludos para José Luis Guzmán quien también está en sintonía con nosotros vamos allá Wilfredo Lara Morillo también está con nosotros centro hípico Will Lámbar bien señores primera carrera como dijo ahorita que me anticipé un poquito ahí pero ahora sí señores primera carrera 1300 metros donde hay que recordarle al fanático que mañana hay un pulpote jugoso con una suma de 854 mil 501 pesos casi un millón de pesos así que mañana puede ser el día suyo láncese si no lo puedo ver hoy mañana esto queda grabado usted lo ve mañana tranquilito y lo que uno ve usted saca conclusiones su pulsito lo que a usted le gusta más lo que dio el bacano lo que pudo dar Alan lo que pudo dar y ahí usted saca su conclusión y puede dar señores primera carrera en 1500 metros para mí para dos ejemplares número 2 fashion break velocidad por la punta para mí si pierde fashion break lo pierde el número 6 de la número 6 tartaleta primer evento me quedo con esos dos ejemplares fashion break número 2 y la número 6 tartaleta con esos dos abriendo hostilidad como dice el amigo Luis Pichardo bueno buenas noches primeramente saludos para el señor Ismael María desde los Estados Unidos que está viendo nuestra chercha hípica otro saludito para el teniente Brito desde Brooklyn mi hermano saludos y mi tercer saludo para mi hermano Arnold Quintero Arnold pídele un permisito a él y para que te deje venir graba este pedacito y enseña oye siquiera te pedimos el permiso pero oye para el próximo viernes por favor pídele un permisito a él y que te deje venir di la verdad tú eres mi hermano pero ven y comparte un rato con nosotros para mañana en el primer evento un ejemplar de adelante y uno de atrás fashion break por la delantera tartaleta en los metros finales son mis dos ejemplares para el día de mañana muchas gracias antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Arno amigo mío personal si mañana voy temprano te voy a tirar para que nos sentemos hablando tú sabes cuál es mi oficina en el fogón que yo veo la carrera yo no entiendo tanto análisis tanta cosa de la primera tartaleta en línea gano a mil cien mil trescientos dice José Luis Villalobo y mañana gana tres con el favor de Dios ojalá que así sea dina Villalobo que escriba y para los fanáticos cuáles son los tres claro Villalobo no es que tres que tú ganas escribe solo y el fanático cuáles son los tres que tú ganas mañana para que el fanático lo juegue en ambas llevas tres ah pues si no me llevas tres morenos son esos tres pero la primera nos lleva tartaleta en la primera en línea olvide decir que fue a chofer que se va no 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 claro está si los caballos corren como deben de correr bueno en este primer evento estoy de acuerdo con con Bombón el número seis tartaleta el ejemplar fuerte del evento y faltando trescientos metros incluso faltando cuatrocientos metros debe pasar y debiera ganar estos ejemplares aproximadamente por cinco o seis cuerpos no hay duda tartaleta no bote en caballo no importa que no corran que se tire si quiere tartaleta necesita la victoria mañana no debe de perder señores señores buena noche otra vez un saludo para Adonis Pérez que está en sintonía el saco de sal corrió gasmán el otro día un saludo para Riquel Virullón mi compadre Diego Guerrero don Freddy Peña Pimentel el doctor Tamarillo de Luis Guzmán los muchachos de hermandad hípica un saludo un saludo también a Tomás González deseando de corazón que se recupere al cien por ciento hermano lo más pronto posible mañana en el primer evento no hay muchas cosas que analizar realmente porque si tartaleta corre como debe de correr debe de dar una paliza tartaleta pero como estamos en el quinto vamos a jugar el ejemplar Fashion Break Fashion Break es el ejemplar rápido de la competencia lleva la monta de Brinky Ortiz un jinete que se destaca porque un día saca los ejemplares rápido otro día lo deja lejos al final siempre trata de ganar pero vamos a ver qué sucede mañana me voy a quedar con el número 6 tartaleta el 2 Fashion Break y la número 4 no estén un ejemplar que está medio inconsistente en estos días siempre ha sido medio secundera si le cabe en caso de que suceda algo extraño mañana en la primera carrera tengan pendiente a no estén que lleva la monta del líder Carlos de León buena noche mi hermano el líder Carlos de León seguimos señor antes de de dar mi análisis en el primer evento quiero saludar pero compadre usted no me está poniendo a mí ¿qué pasó? pero compadre baja el programa compadre señores el alcohol el alcohol hace cosas saludos para para Pepe Baez del Team Chapeador quien acaba de entrar en sintonía con nosotros Juan Julio Abreu no sé si le están quitando y poniendo el teléfono entra y sale saludo también para Diego Guerrero señores mañana primer evento de la tarde me voy con dos primero el número seis tartaleta con la monta de José Luis Villalobo que ya lo dijo ahí que mañana gana tres José Luis Villalobo primera carrera Team Corinthians para la foto con tartaleta y de perder debería perder del número uno Winan Storm con la monta del aprendiz del momento Smerling el bravo justo seis tartaleta y número uno Winan Storm en este primer evento de la tarde y tranquilo para la segunda como dice Johnny Balaguer pasemos con Ricardo Valenzuela señores segunda carrera 1200 metros para caballo de reclamo de 60 mil no ganador en sus cinco últimas es una carrera acondicionada señores en esta carrera no voy a abundar mucho en esta carrera me iré con el número tres Sebastián Zay y el número uno Abuela Gali Sebastián Zay y Abuela Gali Santana señores 1200 metros segunda carrera yo me voy a quedar yo me voy a quedar con tres templares o tres yegua mejor dicho la número uno Abuela Gali el número tres Sebastián Zay y el número cuatro el terror de chamo Abuela Gali hoy mañana es la última vez mañana la última vez pero creo que tiene chance mañana Abuela Gali ahora si me preguntan de los tres con quién me quedo con el número tres Sebastián Zay así que el segundo evento número uno Abuela Gali número tres Sebastián Zay y número cuatro el terror del chamo con su jockey Héctor la sensación Hernández que ya lo ganó hacen tres carreras atrás así que vamos allá en el día de mañana por la punta 10 pesos en los metros finales Sebastián Zay suerte para mañana yo que estoy en esta carrera tan difícil caballo reclamo de 60 yo me quedo con cuatro caballos Abuela Gali Sebastián Zay el terror del chamo y te en peso si me quedara con uno me quedara con Abuela Gali tengo información que no puedo decir pero aparte de las informaciones a veces las cosas no se dan pero tengo mucha confianza de que para mi si fuera quedarme con uno me quedara con Abuela Gali mañana yo no se otro día salúdame al abuelo de Evolución Épica ¿cuál? oh Rafael Germosén el trite oh el trite un saludo para mi abuelo el trite no lo pudiese así moreno porque se encojona yo cuando tenía un año yo vi al trite ya se incomoda después bueno para este segundo evento la carrera es un poco difícil yo me voy por el lógico del evento el número 6 te en peso el ejemplar según información está un poco flaco no lo han visto en pista pero es el primero que usted tiene que marcar el número 6 te en peso mi segundo ejemplar es el número 13 Batianzai el ejemplar está muy recuperado lleva buena monta entiendo que es el segundo ejemplar del evento y voy a complementarlo con el número 4 el terror del chamo y el número 1 Abuela Gali me voy también en el segundo evento con 4 ejemplares bueno seguimos aquí con el segundo evento una carrera realmente pareja en el día de mañana esta segunda competencia una competencia de prácticamente ejemplares parejos todos que un día uno corre otro día otro no corre el primer ejemplar es el ejemplar que lleva la monta de Carlos de León ha derrotado a todos los ejemplares que van en esta competencia ya en varias ocasiones sale de buena posición 1200 metros ese es el primero mi segundo ejemplar va a ser el número 1 Abuela Gali que la he visto en excelentes condiciones trabajando en la mañana perfectamente afincándose bien yo entiendo que la monta de Sperling justo le cae al dedillo y yo entiendo que la carrera no debe de salir de ahí del número 6 y el número 1 Abuela Gali y yo me voy a quedar en ese segundo evento con el número 6 Ten Pesos y la número 1 Abuela Gali 6 y 1 en el segundo evento en este segundo evento de la tarde señores teníamos la cuatrifecta compadre pero amigos ustedes me tienen que ponerle suerte la lectura usted lee ahorita compadre señores en este segundo evento teníamos la cuatrifecta o pencafecta cortesía de Diego Guerrero pero lo haremos mañana temprano porque hay posible retiro de dos ejemplares en esta carrera Elias Taktou llama allá porque tú dices que de una línea mañana pero se dice que San Clendón es posible retiro y retirado desde ya el número 7 Arco Iris para este segundo evento de la tarde aquí me voy con 4 caballos en carrera de 6 primero número 4 el terror del chamo segundo número 8 Estela Mar palo de evolución hípica mañana tercero tengo por aquí al número 3 Sebastián Zay y cuarto Abuela Gali mañana señores esta es una carrera muy difícil cúbranse de la mejor manera vamos a pasar con Ricardo Valenzuela Ricardo padre pero hay que ponerle bueno señores tercera carrera 1100 metros señores 1100 metros tercera carrera el 4 viene de ganar fácil fácil al número 5 Lenin B para mi mañana Lenin B gana por más de 5 cuerpos anótenlo ahí no puede perder Lenin B no le cuente la vez que corrió con ella no debe de perder tercera carrera número 5 Lenin B saludos para Omar Javier Calcaño que está en sintonía con nosotros bien señores antes 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 de darme favorito para la quinta para la tercera tercera carrera que es donde descansa mi mi línea señores atención a todos los moradores del barrio de los Mamelles señores atención a todos los hípicos del barrio de los Mamelles calle cuarta oye pues tú eres un león loco yo grabándome y tú me vienes a mí que te limpias los tenis oye pues a ti hay que darte un trofeo a ti tú eres la línea de evolución hípica entonces le decís escúsenme que estoy en vivo señores a los moradores del barrio de los Mamelles o los hípicos de los Mamelles señores calle Jacinto de los Santos antigua calle cuarta número 63 banca CBN en los Mamelles frente al Jumabe donde estaban los productores antes ahí en la banca de pelota CBN señores ya se está jugando caballo Hipódromo Camarero Quinto Centenario Gutrimpal Saratoga Del Mar Perro señores todo ahí se está jugando de todo frente ahí donde estaban los productores en el Jumabe ahí en esa banquita que está ahí ahí se está jugando ya se está señores esto es en vivo en vivo es difícil señores esto es en vivo esto es en vivo señores apoyen esa banquita ya se está jugando caballo en su maquinita aire acondicionado allá la atiende el amigo Manuel y un ambiente acogedor señores apoyen esa banquita señores tercera carrera 1100 metros mi línea Lenín ve mañana no puede perder Lenín ve mañana con la monta del líder Carlos de León no puede perder Lenín ve que el día que debutó ay Dios santo cuántos recuerdos pero ya está por la línea Lenín ve mañana mi línea mañana bien para el día de mañana para este tercer evento estos ejemplares potros que uno todavía no sabe el potencial de los mismos vamos a quedarnos con dos ejemplares el pupilo y entrenado del señor Germán Rojas favorito indiscutible White Truck por su última presentación y un segundo ejemplar Lenín ve el cual lleva la monta del correcto el líder Carlos de León ok saludo para Giovanni Rodríguez mi hermano y para Teto que está ahí brechando tiene que peinarte cuando vaya a una entrevista oíste te voy a regalar un peine mañana te lo voy a llevar a Teto Héctor Hernández salió una entrevista con unos flecos así van pero largo tiene que estar el estinado el comentario que vi fue yo pensé que una niña no yo lo dije a él mira yo no sé qué es lo que pasa White Truck el número 4 tiene que ganarle a esto mira ellos se van a ver en cuatro partes en el pado hacia la gatera en la gatera y después cuando venga que le quiten la silla nada más y se van a ver por cinco y es poco lo que tiene que ganarle como tú mencionas Lenín ve porque tú lo que estás haciendo haciendo un lío a la gente Lenín ve no Cristian tengo que quitar el vaso ¿quién? bueno en este tercer evento estoy de acuerdo con lo que dice Bombón ¿Lenín ve? ¿tú estás de acuerdo con? indistintamente que Ricardo y Cristian le gusta Lenín ve entiendo yo que el número 4 White Truck tiene que tirar hacia el jinete tiene que ganarle a eso por 6-7 cuerpos no hay forma de que pierda el número 4 White Truck si hay forma dice Esmil Napoleón Cubilete de Bombón se cae ahí ¿quién? Esmil Napoleón ¿es la tercera? es que Emil no ve jugador patelito estamos en el tercer evento yo voy a corroborar la misma información de Jonathan Cabrera alias el bombón y Alan Reyes el ejemplar White Truck demostró una superioridad en velocidad inmensa en cuanto al ejemplar Lenin ve yo entiendo que solamente hasta ahora van ellos dos solamente son 1.100 metros cuando lleguen hasta donde lleguen yo entiendo que White Truck por su velocidad debe imponer el paso y mantener todo el camino a la delantera hasta llegar a la meta mi primera línea el número 4 White Truck suerte para todos mañana se dice señores este tercer evento de la tarde línea línea imperdible White Truck número 4 con la carrera que viene de hacer ese ejemplar con la carrera que viene a hacer el ejemplar White Truck no es para perder de esto señores queremos dar gracias a Nicolás Trinidad y quien fue el otro me fue la guapa e Ismael María gracias por el romo que nos donaron del saco nos lo mandaron para aquí para los muchachos de evolución hípica gracias a Ismael María desde Pensilvania y para Nicolás Trinidad desde el Perla Antillana señores White Drop y hablamos en la cuarta carrera sin problema señores llegamos al cuarto evento distancia de 1200 metros para ejemplares de reclamos de 150 mil libres para no ganadores en su última salida yo en esta carrera me quedaré con el número 5 Chuchudino punta a punta Chuchudino no hay duda esa es la primera opción de mañana Chuchudino un saludito para Robinson de la Rosa el chico genio de parte de la comitiva de evolución hípica vamos allá señores cuarta carrera 1200 metros yo me voy a tapar aquí con tres ejemplares el número 5 Chuchudino el número 6 Juan Patrio y el número 7 Triple Clown eh Triple Clown mañana si me preguntan yo me quedo con ese lleva a Yoki mañana Triple Clown lleva a Yoki mañana José Efe Roja hay que bautizarlo a ese yo lo voy a bautizar señores cuarta carrera me quedo con esos tres ejemplares Chuchudino Juan Patrio y el número 7 Triple Clown ¿me va a romper el micrófono? no yo la voy a romper el micrófono bueno para este cuarto evento eh si la carrera señores sale Chuchudino Triple Clown este pleito fuerte desde la desde la arrancada eh esperemos que puede haber alguien que sea un ejemplar de Fondeo un ejemplar que venga desde detrás del paso y pueda dar con ello en los metros finales para mí eh me quedo con el 5 y 7 Triple Clown Chuchudino y le tengo un ojo porque en la revista vi una un un ejemplar presentual presentual ese ejemplar tiene una carrera en meses anteriores donde hizo tremenda competencia y lo vi en la pista en muy buenas condiciones esperemos que ese ejemplar para que lo sepa y le pregunté a tu gurú me dijo no ese que se está recuperando para que lo sepa lo estoy acechando ese caballo eh para el día de mañana así que suerte para todo no yo no lo voy a dar yo espero que cobran derecho Julio si mira yo en esta cara me voy con los dos que según la gente tiene que se va ahí a matar en la primera bullying está pegado eh Chuchudino yo entiendo que Villalobos no tiene la necesidad de esa pelea con Triple Cloud puede hacer que lo deje que se vaya adelante y él se queda a dos cuerpos yo me quedo con Chuchudino y Triple Crown en la carrera y de alinearme en uno me alino en el siete Triple Crown antes del cuarto evento de mi candidato quiero saludar al más completo del negocio a Luis Pichardo la trece como siempre brindando las mejores informaciones mañana del centro hípico uy lambal en este cuarto evento estoy de acuerdo también con los ejemplares Chuchudino y Triple Crown me gusta más Triple Crown por el evento entiendo que esa monta experimentada de Efe Roja le debe caer muy bien quien reconocer en la carrera del martes con el ejemplar Huelapruval muy buena competencia se vio muy bien encima del ejemplar y sobre todo nunca se quitó eso es importante en un evento entonces me quedo con el número cinco Chuchudino y el número siete Triple Crown bueno señores llegamos al cuarto evento aquí del quinto centenario una carrera muy buena mucha velocidad solamente hay un ejemplar que va a venir cerca del paso lo cual es bueno el único ejemplar con chance que es Juan Patro porque va a Mixing Name que yo entiendo que no tiene ningún tipo de oportunidad contra estos ejemplares mi primera selección Montilla es rápido te dije claro que hay mucha velocidad mi primer candidato es el número cinco Chuchudino por toda su carrera de la manera en como lo monta José Luis Villalobos la posición la distancia es Chuchudino su primera opción una segunda opción es el número seis Juan Patro tenemos un par de sábados que lo estamos esperando y no llega ojalá y sea mañana ojalá sea mañana el ejemplar no ha podido emplearse a totalidad el que corre afuera corre adentro intermedio se quita se pone vamos a ver mañana que sucede y un tercer candidato para mí el número uno Persean Poet Persean Poet me gusta para mañana lo veo medio recuperado tiene una carrera muy buena puede ser el día de mañana cinco seis y uno para mañana en el cuarto evento saludeme a José Candelario José 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 Candelario José Candelario ese era mi suegro una vez desde el exarche la pose mamita y el becerro de Mao el becerro de Mao allá en el hipódromo una persona de los cuales se encargan de entregar los programas y la revista a los muchachos que siempre están activos gracias por siempre estar pendiente a todos seguimos para con mi compadre Moreno estilo no le hagan comentario compadre saludos para Edwin Frías quien está en sintonía con nosotros y Robinson de la Rosa el chico genio dice mi hijo que ni es chico ni es genio en este cuarto evento de la tarde me voy con tres ni es chico ni es genio me voy con tres caballos primero el número 7 triple crown triple crown primero mañana lleva jinete José Francis Roja encima segundo Chuchudino dice Villalobos que no hay forma de perder que mañana gana tres fácil pero este es el que menos me gusta de los tres de él para mi tartaleta fácil corintio fácil segundo Chuchudino y tercero el número 6 Juan Patrios como dijo una ahí busquen los comentarios mañana no es favorito y lleva un jockey serio encima como es Merlin justo triple crown Chuchudino y Juan Patrio en ese mismo orden vamos con Ricardo Valenzuela bueno señores quinta carrera 1800 metros para importados tres años y mayores no reclamables libres en esta quinta carrera me quedaré con dos ejemplares el número 5 Gio Mambo y el número 1 Tri Deep con esos dos ejemplares número 5 Gio Mambo y el número 1 Tri Deep ya ustedes saben señores bueno ay mi madre esto va rápido ya vamos por la quinta señores quinta carrera mañana 1800 metros no 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 compro una caja un paréntesis Titico me estuvieron diciendo algunos fanáticos y seguidores de la página de evolución hípica que te quieren ver un día sin gorra ahí está míralo ahí para lo que pidieron sin gorra también pregunto que quién es el peruquero de mi compadre señores quinta carrera la carrera buena del cartel yo creo que esta carrera es para cubrirse para taparse como decimos lo hípico yo me voy a quedar con cuatro ejemplares cuatro dime lo que dijo señores y el fuerte llegó Robinson claro señores quinta carrera como lo mencioné 1800 metros me quedo con cuatro ejemplares para cubrirme quinta carrera número 2 corintio número 4 bombardero olvídense la libra la distancia esa es la del mañana para mañana bombardero está bien bombardero para mañana corintio bombardero giomambo con la monta de su de su marido arriba jimmy jiménez que viene de ganar el clásico si no me equivoco el 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 di que de la madre giomambo y el número 6 de keeper dancer oiga lo que le voy a decir oiga lo que le voy a decir olvídense de la libra di que 122 caballo en su última punta punta terminó corriendo mucho la monta del líder mañana caldo de león es keeper dancer señores no le paren a la libra olvídense de la libra es keeper dancer revancha pero me quedo con estos cuatro ejemplares corinthium bombardero giomambo y skipper dancer vamos allá el hombre sin gorra viene bueno para este quinto evento señores prueba estelar de la tarde mañana aquí puede haber aquí está la revancha como decimos nosotros los hípicos la revancha el litigio hay de todo para mí yo me quedo con mis dos ejemplares corinthius y el ejemplar giomambo esos son los míos para el día de mañana ya lo sabes esta quinta carrera bombardero que punta a punta que esto y entonces equipo de dancer cómo va a correr yo aquí me gustan los tres caballos que vienen detrás del paso corinthio giomambo y de acota adulte yo este caballo todavía espero mucho de él su reaparición a mí me gustó cómo corrió corrió a la distancia me lo esperaba ganador y mañana yo no lo dejo dos, tres y cinco mañana en la quinta bueno para este quinto evento indudablemente mi primer ejemplar es el número dos corinthio este caballo a diferencia de sus últimas carreras mañana debe de correr un poco más administrado porque hay mucha velocidad en el evento por lo que entiendo que tendrá suficiente energía para el avance en los metros finales y mi segundo ejemplar que voy a jugar en mi pool es el número uno 3D este ejemplar se espera bastante de él en su último evento o que fue su debut salió muy cerca del paso mañana entiendo también que puede correr un poco más administrado me gustó esa carrera y entiendo que para él las intenciones están bien puestas me quedo con el número dos corinthio y segundo el número uno 3D bueno llegamos rápidamente al quinto evento la mejor competencia de la tarde en el cartel de mañana en la quinta carrera del quinto señores esta quinta carrera es no complicada pero pero es muy amena porque ahí se ve un ejemplar muy superior lo cual es el número el número 5 Gio Mambo lleva su jinete Jimmy Jiménez lleva distancia no es que vaya a llover Gio Mambo está cansado de derrotar eso no es un grupo para Gio Mambo ahí se está llovinando esta carrera número la quinta cada competencia el primer ejemplar a jugar es el número 5 Gio Mambo Gio Mambo el ejemplar superior de la competencia su jinete un segundo ejemplar para mí es el número 3 Dakota Stub ejemplar con mucha fama trabaja súper bien le ha tocado llegar segundo en sus dos primeras competencias el día de mañana tiene un chance enorme por la simple razón de que lleva distancia va a estar corriendo más tranquilo en el paso para poder acertar un solo tiro en los metros finales yo entiendo que tiene mucha oportunidad y una tercera opción para mí es el número 2 Corinthians así que en la quinta carrera de mañana 5 3 2 la quinta competencia del quinto centenario señores Luis Pichardo se me adelantó quinto evento de la tarde clásico día de los padres ah no lo dice señores el hipódromo debe ponerse para lo suyo los fanáticos también necesitan que le den su espacio como el que día de los padres una carrera que tiene el eslogan para ser compadre alúceme a mí por favor que podría ser un clásico día de los padres por un sobrepremio de 50 mil pesos no se haya puesto eso no no estuvo bien de parte del hipódromo quinto centenario clásico día de los padres primero quien era mi línea corintius número 2 pero recibí una llamada esta tarde de don Javier aguiló me dijo moreno vuelve a ver la carrera del 1 y verifica lo incómodo que corrió mañana si 3 dip primero número 2 corintius con la monta de José Luis Villalobo el team corintius completo para la foto saludo para Martín González Delfino Gaby Delfino la tía y compañía por acciones y segundo el número 1 3 dip con la monta de Smerling el blanquito justo saludo para mi esposa Elena Pérez que está en sintonía para Lloida Alin también que está en sintonía con nosotros Tito Van Music desde el ensante de la fe el DJ más prestigioso del ensante de la fe también con nosotros vamos Carlos de León Rosario Félix Antonio Sosa José Remesa José Ureña todo el mundo en sintonía con nosotros señores señores sexta y última carrera 1700 metros está lloviendo sí pero eso es bendición que nos manda el señor tranquilo ahí 1700 metros nativos tres años y mayores reclamo de 150 mil libre y 300 mil no ganador ganadores de una y dos primeras en esta carrera en su última se quedó viene la incógnita viene la incógnita que sí se queda pero yo creo que él quedándose él le gana todo esto el número 4 Intrepi Boy para mí no debe de perder la carrera ya ustedes saben saludamos a la hija mía a Kaylin que también lo saludo Kaylin saludo para ti Dios te bendiga y te convierte en una mujer de bien saludo siempre para ti bendiciones y aprovecho también para saludar a mi querida hija el trueno Violeta Margarita mi hija y mi esposa Giovanni mi amor aunque tú digas que yo no yo que no la amo claro llegó llegó para cambiarme me he hecho hombre porque me casé con esa mujer no me he hecho hombre me he hecho hombre aunque ella aunque aunque ella me critica coño tú no coges un caballo tú no te doy un peso ¿para qué tú vas al hipódromo? pero tú sabes mi amor que eso es lo que me gusta señores sexta carrera mil setecientas candelas metro señores olvídense de su última mucho interrogante muchas preguntas sin respuesta que no salió que patatín olvídense de eso mañana es diferente señores número 4 intrepit boy con la monta de Roger Fidel que aprovecho para mandarle saludo y a la vez decirle Roger tú un jockey con mucha habilidad jockey que monta bien póngase en eso que usted puede progresar en ese hipódromo usted un jockey bueno con muchas habilidades tire para adelante hermano que usted puede salir adelante señores línea mañana sin miedo olvídense de la última que perencejo que sutanejo que gatera intrepit boy una línea mañana ya lo sabe bueno 300.000 en el puli no me saco uno oye oye enfocame 300.000 en el puli tengo dos gavetas llenas de tique pelado además cuatro 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 no 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 a un puli de cuatro así no oye bueno para esta sexta competencia un saludo para mi hermano en Estados Unidos que tengo tiempo que no lo saque que no conversamos riquelvin grullón saludos para ti riquelvin hace tiempo que no conversamos para este sexto evento un solo ejemplar para mi intrepit boy mañana o nunca esa es mi línea para el día de mañana ya lo sabemos yo pensando ahora pero Moreno no llegó ni Mario ni las dos líneas de Vitico fueron dos líneas tío Lolo y el de la segunda ¿cuál era? no el tres que montaba Saldaña en la segunda del pelu creo que era el pide al pide ni aparece Vitico ni aparece Mario ni el pide al pide tío Lolo los cuatro en la curva están doblando ahora ahora lo están bañando yo me voy a ir en línea con el tres piboy yo nunca he visto un caballo que dos veces en la gatera le pasó un lío en mi vida en la espiga que tengo yo no lo he visto espérate repite lo que tú dijiste de Villaverde que ahora fue que entró oh entraste Villaverde mira Villaverde ni estaba tú conectado ni estaba Mario ni el pide al pide ni tío Lolo los cuatro lo andan buscando las dos líneas de Vitico Villaverde Mario lo repitió tres veces las dos líneas de Vitico Villaverde se quedan allá oye que tío Lolo no se me olvidó correa espiria espiria yo no te digo pero tío Lolo te gustaba te gustaba te gustaba te gustaba una vez dijo inevitable ¿quién? inevitable inevitable pero tú escuchaste inevitable y quien ganó ese día no era el Corinto que iba ese día porque cuando yo doy cuatro o tres líneas yo tengo que meter un caballo ahí que la gente se vuelva loco pero ganó Corinto ese día ni pide al pide llegó ni tío Lolo mañana oye Villaverde me voy en línea con el trepe y voy tú sabes que mañana va a salir tú lo sabes tú nunca has visto en la vida que un caballo dos veces se quede en la catera mañana va a salir ojalá si no sale va a caer preso Vitico pasamos con Alan Reyes bueno bueno para cerrar aquí la cartelera en este último evento mi primer ejemplar es el número dos la Yoconda olvídense que Sombra Gris se va adelante esta yegua puede dejar que Sombra Gris corra los primeros 600 metros por dentro pasar de viaje y entiendo que con la versatilidad del jinete para mí es el primer ejemplar mi segundo ejemplar es el número cuatro y yo para mañana voy a votar esta combinación voy a votar que la vieja vela no da cuatro vueltas yo mañana en mi pulo voy a jugar a Farin otro con Felicia Lecler me cerré con estos tres caballos tengo dos líneas mañana el pulo es mío no hay duda sexto competencia sexto evento de la tarde en nuestro quinto centenario esta carrera no está complicada mi primer ejemplar va a ser el número uno Pride to Learn el ejemplar corrió el otro sábado una super carrera no pudo dar con no pudo dar en los finales con una como se llama la yegua que fue la última que fue tres que me saque la lengua Peter Wife una yegua de gran clase se le puso alante cómoda Jason Hernández es un tremendo jinete no pudo dar con ella simplemente yo entiendo que el día de mañana este grupo debe de doblegar los un segundo ejemplar es el número 4 entre pitboy ejemplar que decepcionó totalmente en su última competencia llevaba la monta de carlos de león el líder cosa extraña se quedó en la gatera cosa que él nunca ha hecho pero cosa que pasan en el quinto algo normal entonces mañana vamos a seguir para encima pero mi primer ejemplar es el número uno Pride to Learn Pride to Learn con Smerling justo mañana ¿qué te opinas de Pride to Learn? había grito ya yo expliqué que no pudo dar con Víctor White en los nuestros finales había grito ya bueno el número uno Pride to Learn y segundo candidato el número 4 intrepid que lleva una monta dura de verdad de Roger Fidel saludos para Ramón Jansen para el gran Jeremy sobrino del bombón también saludos para Carlos Ginoel Cabrera y para mi princesa Kayley María Rivera que me está viendo desde la casa me dio papi tú no me vas a saludar nada más tú saludas al venado del bombón no señores antes de pasar al sexto evento de la tarde compara saludos Dios mío no va a ser pero que hago me agacho agarre el teléfono señores mañana cortesía del del espacio hípica con las 13 20 pulés llamando al 809 a las 11 de la mañana 809 6 8 9 6 1 6 3 20 pulés señores confecciones un pool temprano y llame a Luis Pichardo mañana con su pool confeccionado para que pueda ganar mañana 20 pulés señores cuarto última carrera de la tarde bebiendo cerveza que estamos primer candidato el número 4 intrepid voy olvídense del mundo que Roger Fidel olvídate muchachos Roger Fidel compadre a mí ok dame bajame intrepid voy número 4 primer candidato segundo el número 2 La Gioconda La Gioconda número 2 segundo candidato y tercero el 1 Pride to learn carrera para cubrirse de la mejor forma intrepid boy primero segundo La Gioconda y tercero Pride to learn acaba de hacer su entrada José Remesa después Liceita y después cuando los toros iban a ganar y después la estrella después cuando los toros iban a ganar el te pasó a la toro y después para la estrella no por así no me estrella nunca que pasa tú te la audite de ti no no morero con la narración exacto sí 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 señores estamos aquí desde la avenida España en el día de hoy gracias digamos gracias a Nicolás Trinidad y a se me ve el nombre otra vez y a Ismael María de Pensilvania gracias hermanos gracias a Johnny Balaguer también por ser el puente de de llegada saludos para Ramón Villaverde saludos para Diego Guerrero que dice que la dirección no está en nada no por eso José llegó tarde porque lo agarraron por allá mañana señores temprano estaremos decidiendo en qué carrera vamos a hacer la pentafecta cortesía del Guerrero Stable mañana a primera hora estaremos haciéndolo saludos para Eric compres salomón cabrera también que está en sintonía wonder tapia con nosotros también pepe baez y la mafia boba el team chapeador está con nosotros dice pepe baez estamos en eso próximamente copa evolución hípica mira mañana un buen día el día de los padres nosotros pero por las cuestiones que sabemos no se pudo hacer señores vamos a pasar con palabras de despedida de cada uno de los muchachos sus saluditos y luego la narración de mi compadre Starling de Jesús quien estará narrando el quinto evento de la tarde vamos a pasar y cómo pasó para el quinto evento del viernes pasado pero por poco y se da como lloró en la red porque y qué fue pero nadie ha dicho nada de eso así no verdad y hielo collado fotofibra mamba y cosas llegan a la meta llegaron juntos peleando en redes la reta ingeniero collado que hizo punta a punta pero yo dije que venía de cerca del paso señores muy buena noche para todos que dios me lo bendiga a todos hagan su pulso si a ustedes les gustan algún ejemplar que nosotros hemos dado póngalos si usted entiende que no no haga mucha bulla y selle que mañana el pulta jugoso y la carrera están equilibradas nada bendiciones para cada uno gracias a todas esas personas que están sintonizando que viernes está viernes siempre se mantienen ahí que dios me lo bendiga a todos y nada y nada para adelante mañana señor ese pulso nadie sabe si ahí está el dinerito de cada uno ya usted sabe bendiciones y que dios me lo cuide un saludito especial a mi hermano Alfonso Fría mejor conocido como segundo ese es mi hermano otro nombre también Donald McKenzie Capone yo no sé dónde le encontró ese nombre tú me entiendes pero él es mi hermano como quiera Donald McKenzie Capone pero nada 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 señores también dale un saludito también a dale la gracia a Nicolás Trinidad y a Ismael María por el romo de la chelcha hípica para los muchachones y muchas gracias a todos ya ustedes saben ahora pues entró Franci Valle y ahora pues entró Franci no me lo saluda Franci para no tocar problemas no, no señores señores muchísimas gracias por cada viernes estar ahí siempre en sintonía con la chelcha hípica de evolución hípica señores gracias siempre señores antes de pedir mañana como cada viernes Goretti bacano camarero claro mañana señores tres caballitos para mañana el camarero para que se noten ahí tercera carrera segunda de pool mi línea mañana el número 6 de cierde con la monta de Luis Merequero Negrón jueves y viernes en blanco pero mañana sí número 6 de cierde en el tercer evento segunda de pool de cierde quinta carrera un palito para mañana le voy a dar el último chance al número 5 trap con la monta de Edwin el tigre el catro y un ojito un ojito en la cuarta carrera al número 5 honrado con la monta de Luis Merequero Negrón señores tres para mañana decirles de como rectificó mi amigo Alan Reyes con la monta de Luis Merequero Negrón trap con la monta de Edwin en la quinta y honrado en la cuarta con la monta de Luis Merequero Negrón señores gracias bendiciones y para adelante siempre bueno buenas noches le tocaba a Julio pero no quiere salir para que como que tiene a alguien que lo está acechando ahí no oculto nada saludo y que duerman bien todo y que mañana pueda espérate me está picando el picante que está tú habla ahí atrás esto la risa está bueno este picante diablo esperamos que mañana le dimos la base en lo que nosotros entendemos y que mañana puedan completar su pulsito para ver si se lo sacan buena noche fanaticada épica gracias como cada viernes por la sintonía por estar aquí con nosotros por su comentario antes de cerrar un saludito para el padrote que está caliente tiene el brazo en hielo súper caliente Efraín Osuna con sus dos victorias tormenta B y material girl saludo marco brea saludo betty star la internacional la más codiciada goretti goretti y saludo para diego guerrero y para raúl marrero los compadres jose al vino distancia nos vemos mañana usted sabe no hay duda goretti lo que usted necesite usted un helado una pizza bombón mañana lo va a llevar no hay problema vamos ahora con la narración del quinto evento con la voz del internacional el tiring de jesús bueno señores dale las gracias a todas las personas que nos siguen en esta noche como cada viernes gracias por estar ahí pendiente a nuestra programación nuestras orientaciones van dirigidas con toda la sinceridad posible constatando de que realmente podamos lograr hacer los seis una cosa muy muy difícil en el quinto centenario lograr los seis pero es posible cada uno aquí lo hemos hecho voy a intentar narrar la quinta carrera de mañana tratar de aceptarla lo más posible en la manera que a mí me gusta entonces vamos a comenzar y lo voy a hacer esta noche en el estilo de jose luis méndez es un estilo muy dinámico muy ameno así porque comenzaron a gustarme la carrera las narraciones con ese jose luis méndez vamos Alan bien vamos al quinto evento de la tarde la distancia es de aliento 1.800 metros entrando ya todos los ejemplares a su posición entró en el 1 3DEP ejemplar que va a su segunda participación cuadro corintius trabajan ahora con bombardero estamos esperando ya lo hace el jinete Carlos de León de Skipper Dancer preparados para la salida listos y están en competencia los participantes fuerte lucha los primeros metros adentro 3D trata de dominar ataque en el centro Gio Mambo afuera también está avanzando ahora el ejemplar Skipper Dancer y busca colocación bombardero junto a Gio Mambo entran a la primera curva 3DEP cerca de la valla domina ahora por medio cuerpo Gio Mambo se coloca en el segundo lugar Skipper Dancer a medio cuerpo está corriendo en el tercero el cuarto lugar lo está teniendo ahora el ejemplar bombardero coloca en el quinto lugar ahora el ejemplar Dakota en mitad de la recta lejana 3DEP sigue al frente con ventaja de cuerpo y cuarto afuera el ejemplar Gio Mambo se coloca en el se mantiene en el segundo lugar a cuatro cuerpos Skipper Dancer está corriendo en el tercero a dos cuerpos en el cuarto lugar cerca de la valla está corriendo Corinthians sigue Dakota en el quinto lugar se acercan al poste de los 800 metros finales 3DEP domina por cabeza el ataque afuera del ejemplar Gio Mambo y ahora está pasando a dominar a dos cuerpos en el tercero se está colocando Skipper Dancer y cerca de la valla ahora está buscando espacio al ejemplar Corinthians acercan a la recta final y el ejemplar Gio Mambo domina por medio cuerpo 3DEP adentro no se rinde en el segundo lugar en el centro busca espacio el ejemplar Skipper Dancer y adentro no encontró espacio el ejemplar Corinthians y más afuera sigue avanzando Dakota cuando faltan 200 metros para la meta Gio Mambo domina por cuerpo y medio afuera el ejemplar ahora encontró espacio Corinthians afuera en el segundo lugar en el tercero en el centro de la pista está avanzando el ejemplar Dakota sigue dominando el ejemplar Gio Mambo por cuerpo y medio Dakota pasa al segundo lugar Gio Mambo por cuerpo y medio Gio Mambo se sostuvo por un cuerpo Dakota llega segundo el tercero para Skipper Dancer va a llegar cuarto Corintius el quinto lugar para Bombardero le pregunta a González González que si Corintius lo corrió coño me dio miedo coño por dentro señores de esta manera finalizamos el programa del día de hoy dice González González que si lo corrió Corintius saludos para Eric con Press quien está en sintonía Richard bienvenido Ruiz también Héctor Ariza distancia Francis Alberto Báez Donald McKinsey Capone Goretti Goretti está con nosotros también tenemos a Diego Guerrero colaborador de nosotros tenemos también a Pepe Báez y la mafia Bobatín Chapeador todos los coros Pepe Báez tenemos juntos también está con nosotros activo en este momento el señor Marcos Brea Carlos Junior Cabrera Salomón Cabrera Elías Taktuk Linares Van der Tapia tenemos también por aquí a Ramón Villaverde tenemos también saludos a Ramón Antonio Soto el Pelú quien está en sintonía con nosotros Elena Pérez mi esposa Kaylee Maril Rivera que también está en sintonía Ramón Momón Jansen con nosotros saludos para para la botella de San Carlos Fero Liranza quien está en sintonía con nosotros yo dice José Luis Villalobos que en la cuarta carrera quiere que en el fogón en los 400 metros para que recojan el corazón de Triple Crown aquí no hay un caballo más rápido que Chuchudino eso me escribió Villalobos por Facebook en privado ay mamacita bueno vamos a ver Villalobos mañana es la carrera señores gracias a todos y hablamos el próximo viernes saludos para Martín González Delfino y el Team Corintius para Gaby Delfino la tía y compañía por acciones gracias a todos señores gracias a todos Saludos